Ojo, no sé cómo lo vamos a hacer en este vídeo, porque los cánones de YouTube dicen que el vídeo tiene que ir a 10 minutos. Y nos vemos juntos aquí y... ¡Tres que no hablamos! ¡Muy buenas, chavales! Ya habéis visto la invitada que le decís hoy, que seguro que todos la conocéis. Que no se nos ve con la mascarilla. Seguro que te conocen, porque todo seguidor de ciclismo te tiene que conocer. Si no te ha visto, por lo menos está leído. Esperemos. Eso sería muy bueno, la verdad. Aynara Hernando, bienvenida al canal de YouTube de ProfanBike. Pues hoy un vídeo diferente, nos vamos a meter en la lucha con cualquier otro. Nosotros normalmente damos consejos de cicloturismo, hablamos sobre el mundo del cicloturismo, nada profesional. Pero hoy nos vamos a meter un poquito. Vamos a hablar un poco de lo que es el tema profesional. Pero hay que mojarse. Porque opinión tenemos, ya verás tú. Ahora van a salir muchos detractores de los ProfanBike, pero es lo que es. El tema principal que vamos a tratar es el tema del ciclismo profesional. Como ha ido la temporada, como lo hemos visto. Entonces por eso hemos llamado a Inara y hemos dicho que me he hecho una temporada tan rara. Claro, sí. ¿Qué te ha parecido la temporada 2020? Hombre, lo primero, la definición es extraña. Porque nos hemos pasado, pues hasta que bien entrado el verano, casi pensando que no iba a haber carreras. Porque yo creo que nadie hubiera apostado que hubiese salido tan bien como al final acabado saliendo. Yo creo que en abril nadie esperaba ya que no íbamos a ver una carrera, pues mínimo en un año seguramente. Y de repente, bueno, pues la UCI se reactivó, nos presentó un calendario que yo sinceramente no veía viable. Aquí ahora es muy fácil hablar, pero yo pensaba que se iba a hacer el tour, porque no solo la UCI estaba necesitada, sino también los equipos. Muchos equipos estaban ya temblando, cuestión de futuro, económicamente hablando, porque no iban a ser capaces de sustentar unas plantillas tan grandes y tan costosas si no había, sobre todo, tour de Francia. Y sobre todo que decíamos, giro, pero la vuelta no se hace ni de palo. No apostábamos nadie. La vuelta, fíjate que vuelta no hemos tenido. Sí, sí, tanto en lo deportivo como en la gestión yo creo que ha sido un modelo increíble la vuelta. Creo además, pongo la mano en el juego y digo sin dudar, por lo menos es mi opinión, que creo que ha sido la carrera que más estrictamente ha llevado todo el tema de la seguridad y de los protocolos. También porque estábamos en la situación en la que la segunda ola de este maldito virus que tenemos estaba resurgiendo, todas las comunidades estaban empezando a cerrar, toda la hostelería estaba volviendo a cerrar. Con lo que conlleva eso para el ciclismo, porque necesita de esa hostelería, necesita de los hoteles para pernoctar en cada comunidad. Y que es un deporte muy difícil de cubrir y creo que si todos los que no sabían lo difícil que es hacer ciclismo, creo que este año se ha visto lo complicado que es llevar a cabo una carrera y mucho más con estas circunstancias. Yo me alegro, al final me alegro de que haya sido la vuelta la que se haya quedado tan bien puesta de decir, hostia, que piensas con las cosas aquí. Sí, 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 y en medio de una situación tan crítica en el país, que es algo que no se puede controlar, que la vuelta no puede controlar y la verdad que lo han llevado muy bien. Y luego, bueno, hemos tenido, yo creo que deportivamente ha sido la carrera más interesante y más emocionante de las tres, ¿no? De las tres grandes. Las tres han sido muy emocionantes en el final, porque las tres no hemos sabido el ganador hasta el final y ha habido un vuelco importante, especialmente en el Tour, pero la vuelta es que hemos tenido pelea día a día, ¿no? Ha sido como cada día una gran clásica metida en una vuelta grande. Vale. Bueno, vamos a analizar lo que es un poquito a nivel deportivo lo que nos ha dado el, pues eso, la temporada. No nos vamos a meter en la narina, vamos a hablar del Movistar, lo que pasa es el equipo de casa. Es el equipo de casa. Entonces, ¿por qué no vamos a jugarle, no? O sea, que ahora, viéndolo nosotros desde la barrera, vamos a jugarle también. ¿Cuál crees que ha sido el momento del año? Hombre, yo tengo varios, pero yo no. Yo tengo dos, pero yo tengo uno muy claro. Bueno, piénas de mojo. Se nos viene a la cabeza la última corona del Tour de Francia. Sí, claro. Cuando Pogaccia le robó la cartera a Robles. Sí. Yo creo que esa es la más mediática, igual, efectivamente. Sí. Por momentazo, porque no, no lo esperábamos nadie, pero para mí, para mí. Y a mí me gustan las grandes vueltas, pero el Tour de Flandes. Sí, también, ese pedazo de sprig con... Es que nos dio a la vez. Sí. Van der Poel. Y porque se nos quedó el francés por el camino. No, yo estoy de acuerdo que ese vuelco de Roglic Fogacar en el Tour de Francia no solo es la imagen del año. Yo creo que es, vamos, va a ser ya historia del ciclismo para toda la vida. Porque nadie nos lo esperaba. O sea, todo el mundo, bah, mira, pues este Tour que han estado controlando el New Movisman de principio a fin. Bueno, no han hecho grandes estridencias Roglic, pero se lo lleva, pues ya estábamos con todos los titulares escritos, ¿no? Nos recuerdan, yo es postal, Héctor es como Astro, Héctor es como el Ineo, se acaban de tomar el relojón. Y de repente sale un niño que sabíamos que era muy bueno y que sabemos que iba a ganar un Tour, pero que no lo iba a ganar tampoco. No lo iba a ganar, pero vamos. Yo creo que es lo que está pasando porque se está volviendo a repetir esa gran historia, ¿no? Y se está haciendo freestyle. Para mí es, vamos, el momento. No solo ciclista, sino también uno de los grandes momentos deportivos del año. Yo creo que yo... Junto a Nadal, a Nel Rolanda Ross... Sí, 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 sí. Yo sigo pensando que, ojo, van del polémico, van a... No, yo es que voy más allá, o sea, voy más a ciclistas completos como son. La capacidad que pueden llegar a tener de... O sea, creo que esos chavales, igual ahora están centrados lo que es en el ciclocross y en las clásicas, pero por lo menos lo que hemos visto con Banaero, porque cómo subía este año Banaero. Sí, claro que sí, que son impresionantes y espectaculares. Y en el futuro igual. Por supuesto, y van a dar mucho espectáculo, pero la imagen en el momento del año, vamos... Yo es que soy muy clásica, se me está viendo, ¿no? Yo también. Yo soy muy clásica. Pero, ostras, lo que pasó en el Tour. ¿Cuál fue la clave de que pasaron los que pasaron en el Tour? ¿Fue más debacle de Roglic o la virtud de... el buen trabajo del chaval de Pogacar? Yo creo que la clave fue que Pogacar iba sin ningún tipo de presión. Era su primer Tour y le dijeron a la niña. Le soltaron y le dijeron, disfruta. Haz lo que puedas porque todo lo que hagas va a ser bienvenido. Yo creo que Roglic hizo una buena crono. Lo que pasa es que el otro se salió. Yo creo que Roglic la cagó. No había discriminado antes. No es que la cagara, es que quizá no podía. Claro, que todo lo que lo tríficas dejó. Es que ¿por qué Roglic no ha atacado antes? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha asegurado más tiempo? Es que seguramente si no lo ha hecho es porque no ha podido. Eso es algo que me llama mucho la atención. El dominio del Jumbo. Y que luego no lo hicieran como le hacían muchas veces Ineos. Eso es. Que lo miraban y luego llegaba Fron y te remataban. Claro, pero porque Roglic no pudo. No, no, eso no. No era ese. Sí que es cierto que fue espectacular que un chaval sol se fulminara a todos los equipos. Sí, al final es lo que tiene una crono, ¿no? Es una lucha individual y a mí y a los demás no contaban. Y en la montaña se estaba viendo porque era el que me llamaba. Sí. Era el que estaba me llamando. Era el que tenía más frescura, seguramente. Era el que cuando llegaba el punch final de los puertos tenía ese plus, ¿no? ¿Qué es parece a Metiolanda en el Tour? Hombre, que sea el mejor español en el Tour y que además haya sido el mejor español en la clasificación de UCI dice mucho, ¿no? Dice mucho, yo creo que, bueno, ha estado a su sitio. Hablando, lo vuelvo a repetir, de ese estratosférico nivel que se ha establecido ahora y en el que ni siquiera ha ganado el saliente del Tour que se va en Bernal, ha sido capaz de estar. Entonces, estamos hablando de que ahora mismo la calidad que hay en el pelotón es tremenda. Tremenda. Y a mí lo que me gusta de Miquel es que pasan los años y sigue estando ahí. Porque empezó peleándose con la generación de Contador y de Fabio Aru en aquel mitinio de Italia. Contador ya se ha retirado y Aru está, pues bueno, como está, ¿no? Luego le ha tocado pelearse con la generación de Orman Bardet, de Egan Bernal y ha estado con ellos. No les ha ganado, pero ha estado ahí. Y ahora está peleando contra otra generación de niños que han venido y les están pasando a todos por encima. Y yo creo que la virtud que tiene Miquel es que tiene esa calidad de estar con todos, con toda esa generación y también con Chris Froome, que ahora, bueno, ya está de capa caída, pero también ha estado ahí peleando contra él, ¿no? Que no ha sido el mejor, que no les ha ganado, es cierto. Pero ha estado con ellos y es muy difícil encontrar un corredor que pasen tantos años. Vosotros fijaos un poco de los corredores que estaban en aquel giro del 2015, que ganó Contador. El 15 fue, ¿verdad? Sí. Que le pararon a Miquel Landa frente a Aru el día del col de la finestra y demás. Y desde entonces Miquel ha estado siempre ahí y sigue estando. Que vaya a ser el mejor. Yo... Yo soy muy crítico con Miquel Landa, porque soy muy fan de la nata, es así, pero yo le meto cada palo a nivel entre nosotros, me pone en ego. Quizás le estamos exigiendo más de lo que... Eso es, también. Eso es, pero escucha bien. ¿Puede ser? No. Me gustaría que le era mucho más. Que es bonito también exigirle porque vemos que está capacitada. Bueno, ese es el comentario que la me dice, es que claro, igual hemos puesto a Miquel Landa, que tiene que ser un super... Yo para mí es un superclasico. Sí, lo es. El año del giro, ponerle como le tuvo a contador entre las cuerdas, que yo para mí, si no está, pues lo que hubiera en el Astana de por medio, yo para mí que le ventila el giro, porque yo para mí lo diría entre las cuerdas. Yo le veo muchas veces como muy, chico, reyta, revienta. Ya, pero sí, pero vamos a ver, es que es lo mismo que con Roglic en el Tour. ¿Vosotros creéis que si no podréis, si podría, lo haría? Sí, está claro. No, no, no se va a bajar. Miquel no es un corredor de guardarse, porque en algún día le vimos atacar en el Tour. Eso es, en el Tour, tú usar todo el equipo a trabajar. Que ha sido de los pocos, además, que le hemos visto esa actitud valiente. Claro, pero igual tiene que buscar otra manera, porque igual a él lo que no le va es decir, pongo al equipo a tirar, pongo a todo el equipo a tirar y luego ataco a un último punto. Igual tienes que hacer cosas diferentes. Puede ser. Puede ser. Yo creo que igual no está el nivel de darse cara a cara con esta gente que luego domina, que te está dominando la montaña, que te domina la contraria, porque él, yo para mí, que es de los mejores, si no el mejor escalador que hay, estando al nivel, ¿vale? Porque igual si me estás al nivel, no estás ahí. Entonces tiene que buscar otra cosa. Sí. Entonces, yo para mí me da rabia por eso, porque dices, hostia, no sé si tendrás un Tour o un giro, pero está muy cerca, ya está muy cerca de llevarse un giro con un contador que tela, ¿eh? Sí. No le conozco personalmente y no sé la manera de correr, ni la cabeza, como la tendrá, o sea, pero yo creo que sí, él diría, voy a disfrutar. Sí. Nos daría más alegría. Ojalá, ojalá. Yo, ojalá. Yo es que soy muy fan, pero soy muy crítico a la vez con él. De mí me hubiera gustado correr la vuelta, esto sí que me hubiera gustado, porque ha sido una vuelta bonita, además muy montañosa, mucho por el País Vasco. Y con ese duelo que ha habido Rockledge-Carapaz, pues hubiera estado muy bien, hubiera sido un trío en vez de un duelo, y ese duelo a tres, esa pelea, hubiera estado muy bonito. ¿Nos metemos en la arena y no metemos con el Movistar? Nos metemos, literalmente, ¿no? Porque... Yo te he tirado, a mí me da rabia, porque es el, yo creo que es de los mejores equipos que hay en el pelotón, es el equipo de casa, pero es que se mete cada cagada. Sí, la verdad es que... Mirándolo desde fuera, que nada lo teníamos. Por lo cual les llamaban, ¿no? O sea, nadie les había llamado a esa polémica el día de la cobatilla y aparecieron de la nave y dices, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo para mí, que ya la cagó, la manera de fichar que había tenido este año, que igual no se la busco a ellos, porque lo de Carapaz igual se les vino... Una apuesta por los jóvenes, que al final lo tienen que hacer, porque este es el equipo español, y este equipo no puede estar sin Enric más, tiene que tener a Enric, ¿no? Y tiene que tener a Cortina, como van a fichar ahora. Están llamados a, por lo menos, intentar tenerlos como estuvieron llamados, a intentar tener a Contador en su día y haber tenido a Miquel Landa, ¿no? Ellos es que son el equipo español, les vamos a exigir. Yo creo que deberían tener todas las estrellas que salían de este país. Sí, claro, también es difícil, ¿no? Luego yo entiendo que las ciclistas, como dices tú, Cortina, o sea, mucho, él está enfocado en la clásica, yo no lo he visto, está enfocado en la grandeza. Mira, para mí tiene que tener a Cortina, porque Cortina es el referente de las clases españolas. Y está a un nivel muy alto, igual este año no lo hemos podido ver, pero el año pasado en la Roubaix, pues por un pinchazo. Sí, pero está mal, está mal. Efectivamente. Pero la sensación que tenemos es de decir, hostia, Cortina, que te has equivocado. No te da nadie. Esperemos que no. Lo veremos en este próximo año. Lo bueno es que hay mucho margen de tiempo, pero yo creo que sí que es un pinchazo a largo plazo, fíjate, Cortina. Y puede evolucionar, ¿eh? Ojo, porque igual ahora pensamos que Cortina es nuestro referente en las clásicas y luego se acaba convirtiendo en un grandísimo gregario de Enric, ¿no? Sí, sí, sí. No lo sé. Yo lo que critico al Movistar, lo que critico es que son muy conservadores, demasiado conservadores. Y tienen equipo, y lo han demostrado en esta vuelta, o sea, se ha visto en la vuelta de que es un equipo. Así que si se pone ahí al frente, ojo, cuidado, que les tienen respeto. Por ejemplo, Enric Mas o Omar Soler, esos tienen algo. O sea, igual no estás en el tope de forma, pero este es melenarse. No, no, para mí que guardan mucho la ropa al decir, pues vamos a ser el mejor equipo, que está muy bien. Vamos a ser un no sé qué, que está muy bien, vamos a hacer el podio, que está muy bien. Sí, sí. Pero es que luego es lo que decía Paco, luego nadie se acuerda de quién ha quedado segundo y tercero. Fijaos también que además Enric, cuando empezó el tour, su objetivo era el top 15. Que todos decíamos, pero, pero, ¿cómo? Yo creo que es más miedo y respeto, ¿no? Porque claro, es el primer año que vas de líder en un equipo grande y dices, voy a poner esta expectativa, que si luego consigo esto, bienvenido sea. Y luego estás luchando por un podio, por un cuarto o un quinto puesto, que realmente por el podio no pelear, ni él ni Miquel Landa en ningún momento, pero estaban ahí. Y bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Y de aquí en adelante a crecer. Lo que está claro es que ahora sí que podemos pedirle a Enric más. Hostia, que ya hizo el podio. Fíjate además, ¿no? Qué bien para pedirle a Enric. Es que ya hizo el podio en la vuelta. Sí, hizo el podio. ¿Cómo vas a ir a un tour a decir, voy a hacer el quinto? Tengo que ir a Banana, a morir matando. A ver, yo lo veo así. Yo creo que eso es una forma de quitarte presión. Claro, sobre todo ahora que, a ver, que, es que pensamos que Enric lleva, y es verdad, lleva ya muchos años en el pelotón, pero es muy joven. Ya, así es. Nos queda mucho margen y mucha trayectoria con él, para ver y para que aprenda, y sí que es verdad que en Movistar lo que sí tiene en su mentalidad es a esos tesoritos que tiene, a esos corredores, los miman mucho y los van haciendo crecer a fuego muy lento, como está pasando, por ejemplo, con Marc Soler. Fijaos qué trayectoria tiene, que le hemos visto que tiene cualidades, pero le están llevando muy despacio. Sí. Nos hemos quedado atrás. Bueno, pues qué bonito está el ciclismo con todo lo que yo os decía, qué bonito está con todas estas grandes figuras, pero a mí me falta uno de los míos. Sí, eso es. ¿Que sigue siendo un deporte emocionante? Por supuesto que sí. ¿Que sigue siendo increíble lo que hacen? Sí, pero me falta uno de los míos. Sí, eso es. Me gustaría ver a Miquel Landa ahí luchando por... Claro, y no es forofismo y no es forofismo. No, 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 no. Ni eso. No, es uno de los nuestros. Eso es. Que esté ahí, simplemente. Eso es. ¿Qué pensáis de lo que pasa en la covática? Yo no creo, o sea, todo el mundo dice claramente que fue que hicieron hacerle la carapal, yo no lo creo. Escucha. No lo quiero creer. No lo quiero creer. No lo quiero creer. Sí que decir, yo le oí luego rápidamente a Contador, que también creo que Contador va a quitar hierro para sacarle un poco la cara a Enric Mas, pero lo que él dice es, no da tiempo. No da tiempo. En ese momento no da tiempo a decirle. A reaccionar. Eso es. A montar todo lo que estamos pensando. No, está claro. Y no como lo puedes pensar de antes. Eso sí que igual puede, pero tienes que ser muy retorcido. Lo que yo creo es, en verdad, lo que pasó es que lo que ha pasado siempre con Movistar, que van a guardar un cuarto o un quinto puesto. Y yo creo que ellos lo que fueron a hacer, voy a guardar un cuarto o un quinto puesto y ellos lo que pudieron hablar. Puede ser. Entonces, en vez de decir, vamos a reventar la carrera a ver si tenemos una buena hora. Sí. Que lo conozca bien. Pero igual no la reventa porque saben que no va a ganar. Vale, pero tiene que conseguir. No tiene la pena. Pero yo creo que fue más eso que el decir, si Santa Carapaz, hombre. O sea, hay que ir a por él y hay que joderme la vuelta. Yo creo que me odiamos. No, eso no creo que me entre en la cabeza. Pero si cuando acabas mal las cosas, tenéis cosas muy buenas. Claro. Si acabas muy mal, a nada que le vea le gustan y haces lo posible. Pero bueno, y la tarde que nos dieron luego después. Joder, es espectacular. Las memes, las fotéuticas. Tú, ahora está muy gracioso que pasen estas cosas, eh. Claro. Un poco el salseo. De Twitter. Sí, que es el pequeñismo, eh. Vale, y ¿cuál creéis vosotros que se... Porque se lleva diciendo desde que se estaba retirando Contador, Pobrito, Valverde, que no sé si se va a retirar alguna vez. Ojalá que no. Ojalá. Pero siempre se está diciendo, joder, pues no vamos... Hay relevo, hay relevo. Que sí, que hay chavales, que no sé qué. Vosotros... ¿Qué es? ¿Se ha visto que no hay? Veo que no ha rotado. Yo creo que se ha visto que no hay. Vienen años duros, eh. Yo lo que os vengo diciendo desde el principio. Que tenemos corredores muy buenos porque Miquel es un gran corredor. Enric es un gran corredor. Marc Soler es un súper corredorazo con una planta espectacular y unas dotes increíbles. Cortina también lo es. Pero... Nos falta. Sí. ¿Qué se ha hecho más? Estima se lo va a hacer. Está claro. Que creo que ahora se está empezando. Está claro. Hasta hace muy poco tiempo hemos estado viviendo todavía de la base que trabajaba Manolo Sáez, Vicente Venda en Kenme. Sí. Y seguimos viviendo porque Valverde ahí sigue. Claro. Y hasta hace muy poco hemos estado con estos corredores. Bueno, en Rojas que sigue estando, ¿no? Sí, bueno. Los Isadirre también. Los Isadirre. Bueno, los Isadirre sí que vienen más de Seguros Bilbao, de lo que es esta cantera vasca. Claro, ha habido unos años de los que no hace mucho tiempo en los que no teníamos equipos como ahora continentales, ¿no? Lo que ahora son los continentales, con una sequía tremenda producto de todos esos patrocinadores que huyeron después de la Operación Puerta, ¿no? Sí. Cuando todo se desmanteló. Que ahora se está recuperando porque, por suerte, pues estamos... Ha vuelto a buscar el TEL, está el CERFARMA de Juan Jorod, que tienen corredores muy interesantes, muy interesantes. Bueno, nos metemos en el ciclismo femenino. Juanjo, eh... Te voy a preguntar a ti. ¿Qué te parece el fichaje de Rambert? ¿Cómo está? Bueno, me parece que han estado muy listos y inteligentes viendo como la situación que tenía el Mitchelton, ¿no? Y el Mitchelton femenino, bueno, también el masculino. Y yo creo que es un fichaje muy importante para el equipo femenino Movistar, ¿no? Les van a dar mucho caché a nivel internacional. También les ponen en el panorama central, ¿no? Yo creo que suben de categoría ya también a nivel nacional en cuanto a atención mediática. Y, bueno, vamos a ver, oye, cómo le sienta también a ella venir a un equipo tan diferente de lo que ya ha estado, ¿no? A ver. Yo creo que es muy interesante. Es un fichaje muy bonito. Sí, hombre. Desde luego le va a dar atención a Victoria, que siempre te da titulares a la prensa. Es un poco... A mí me apetece mucho ver cómo ella se acopla al equipo y también cómo el equipo se acopla a ella. Porque, claro, las chicas que aquí tenemos, pues el bloque mayoritariamente es español. Todas las que vienen se han tenido un poco que adaptar, ¿no? Al equipo. Pues, por ejemplo, Jelena Eric, que está en España residiendo. Paula Patiño, que también se ha tenido... Digamos, al final ellas se han tenido que integrar dentro del bloque español, ¿no? De Lloria, de Seila, de Lourdes, que al final de Alba Teruel son el grosso, ¿no? Del equipo. Y, bueno, a ver, a ver. A ver. Me parece mucho verlo, sí. Yo veo que últimamente molestan esta interna. Sí, sí. Es necesario, al final. No perdiendo, yo creo, lo importante, no es perder la base de aquí para dar oportunidades a los profesores de aquí porque al final es lo único que... El problema del ciclismo femenino español es que es tan escaso. Por suerte cada vez va mejor. Sí. Y tan emocionante, tío, porque a nosotros nos gusta la carrera del ciclismo. Sí, son muy bonitas. A mí me gusta el ciclismo y por lo tanto me gusta... Son muy bonitas las carreras, sí, sí, sí. Y, sobre todo, las carreras internacionales, ¿eh? Es que se dan... La vieja femenina... Se están dando... Se dan por todos lados. Sí, sí, sí. La fecha. La fecha. Lleva y tiene el dominio que tiene, pero... Se dan por todos lados. Sí, sí, sí. Fijaos la Estrada de Bianchi, qué bonitas tuvo también este año. Sí, sí. Sí, sí. En el campeonato de España, que yo estuve viviendo este año en los campeonatos de España, el masculino no lo llegué a ver porque dije, bueno, al final... Bueno, pero este año estaba más interesante. Me equivoqué. Me equivoqué porque dije, joder, me estaba molestando. Me equivoqué. Me equivoqué. Pero, por ejemplo, el femenino, siempre Movistar al final, como es el bloque más fuerte, intenta dominar y hacer la carrera, pero es que estuvo emocionante. Estuvo emocionante. Porque, claro, se le lleno Mavi y Yanni, de por medio, al liársela al Movistar... Sí, sí. Las sub-23 copetas también, que se metieron ahí. Sí, sí. Y esa copeta, increíble. Sí, sí. Estaba muy alto, pero no me esperaba tanto, tanto. Claro, claro. Luego, no sabes hasta dónde va a poder llegar, pero creo que tenemos ahí una corredora para esperar algo, ¿no? Exacto. En el campeonato. Ya lo está haciendo. Sí, sí, sí. Claro. Yo creo que estamos muy... Todos, ¿no? A ver qué hace, a ver, a ver, a ver. Bueno, es que lo que ha hecho ya también es muy grande, ¿eh? Y se están pegando... Claro. Se están pegando con Holanda y otros países que llevan muchísimo... Tienen un nivel superior. Llevan muchísimos años cuidando. Exacto. Que cuando hacía Figuismo Femenino era ya un solar después de que se retiró John Esomarripa y estaba Marian Bosch. Claro. Que la ponías a correr con los hombres y probablemente, sin probablemente, a muchos los no les van a ir, ¿no? Sí, claro. Porque ha tenido un nivel Marian increíble. Sí. Y ahora mismo, ostras, Mavi, yo creo que está... No sé si a nivel de Van Bauten ni de Van den Bregen, pero si no está al mismo nivel es un escaloncito por detrás, ¿eh? Vamos. Veremos el año que viene porque va a seguir evolucionando, si no, si todavía no ha llegado su techo va a seguir evolucionando y podemos ver algo. Sí, sí. Yo creo que sí. Porque... Es una corredoraza increíble. Sí, sí, sí. Y además que tiene rafos, o sea, me refiero que muere ahí en el... Sí, sí, sí. ¿Cómo veis en el 2021? Bueno, porque haya carreras, me doy con un tanto en los dientes ya. Parece todo, que está como muy, se van a mantener fechas... Sí, de momento parece que sí. Parece que sí. Este año ha sido clave, eso, ¿no? Que se hayan hecho todas las carreras que estaban previstas, más o menos, en esa reorganización. Bueno, vamos a ver, de momento Australia, ¿no? Sí. Ha cancelado, todas las demás en pie. A ver, a ver cómo evoluciona todo. Ya no podemos hablar de cómo vemos la temporada ciclista, sino de cómo vemos el panorama mundial, la situación sanitaria. Sí, sí, sí. Eso es lo que va a condicionar todo. Yo creo que, a ver, el Tour, podemos llegar a tener un Tour muy interesante. Bernal, espero que este... Eso es lo que puede ver, ¿no? Porque yo creo que hace falta, porque Bernal este año no sé qué le ha pasado, pero algo ha tenido que no ha carburado bien. Pues hablan de irse la espalda, algo que sea. Pero entre Bernal, Pogacar, Roglic... Bueno, Richard Carapaz, al final, yo creo que se va a ver en ese mismo plano, ¿no? Porque... Yo creo que no, ¿eh? No. Yo creo que el líder del futuro de INEOS pasa por Ecuador. Sí. Para mí sí. Para mí, Richard... Se irá viendo porque, claro, este año sí que ha dado INEOS un cambio, le ha montado un equipo a Verda. Le estaba montando un equipo a Verda. Y que ha ido a la vuelta a España sin equipo, y ha conseguido pelearme cara a cara a Roglic la carrera, ¿eh? Sí. Después de haber corrido el Tour, ¿ha estado corriendo un Tour? Ya se irá viendo a Verda, o sea, a ver, la verdad que a mí me sorprende, porque yo no... No pensaba yo que Richard Carapaz iba a ser un ganador de una gran vuelta, ¿sí? Porque sí que es cierto que luego estos corredores luego... Pues a Nairo lo hemos visto, aunque ha sido un buen corredor y ha sido un buen corredor, pero luego que tardean. ¿Sabes qué pasa? Que no son estables a la hora, por ejemplo, igual en Crono, pues no es nada. Sí, claro. Y hoy día hay que pulir los mínimos. Total. Yo creo que estos días la Crono te marca más diferencia que la montaña. Que la montaña. Ya andan todos tan chuman en tu madre, pues y claro, que la Crono es... Sí, sí. Marca, marca mucho. Marca bastante más, ¿no? Sí. ¿A quién crees tú que tenemos que tener el ojo echado en esta temporada de la victoria? Pues fíjate, yo no busco más allá de Richard Carapaz, por ejemplo, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que es un corredor que le puede dar mucho espectáculo. El futuro de Ineos pasa por eso, ¿no? Primero por ver cómo recupera a Gambernal, cómo vuelve, que yo creo que volverá bien. Y por Richard Carapaz, seguro, sí. Y esperemos que por ahí esté Enric, ¿no? Y Mikel Landa. Ojalá. Ojalá. Yo, Mikel, ojalá. De verdad te lo digo porque yo creo que tiene clase. Que se es injusto muchas veces diciendo, igual es que le hemos pedido demasiado y no está en nivel. Sí que está en nivel. Yo creo que está en nivel. Sí que está. Sí, sí. Bueno, ¿tienes alguna novedad que puedes poner en tu vida? ¿Tienes algún libro más? Hombre, pues debemos estar trabajando ahí ya en ello, ¿eh? Debemos. Sí, sí, sí. Bueno chicos, pues hasta aquí un poco lo que nos parece a nosotros lo que has colocado de sí la temporada 2020. No nos malinterpretéis. Y necesariamente algún profesional que no se fade con nosotros. Porque al final somos menos aficionados. Nosotros sabemos que dais lo máximo en la carretera. Muchas gracias por venir. A vosotros. Un placer. Y que te veamos más veces con nosotros. ¿Eso? Estas instaladas. ¿Eso es? Por supuesto. Eso es. Eso es. Bueno chicos, si os he visto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Es Youtube. Youtube. Pero tenednos en cuenta. Vamos a romper la pala. Cuidadito con nosotros. Cuidadito con nosotros. Muro.